hola y si es primera vez que te conectas a mi canal mi nombre es ella ni de montilla y te voy a enseñar muchísimos tutoriales de postura y de confección hoy vamos a realizar este ladies o pantalón de dama es súper práctico rápido de hacer cómodo lo puedes usar casual o para una fiesta o deportivo y como le dije práctico porque no lleva cierre así que te va a encantar confeccionado además viene de la talla s hasta la 2xl puedes hacerlo con tu máquina familiar no necesitas ninguna máquina especial como tener mis patrones debes escribir al correo que ves en la parte de abajo y solicita el catálogo amplio porque esta lusa también te la enseñé a hacer en uno de mis tutoriales suscríbete si aún no lo he hecho también tengo en instagram muchos tutoriales que no vas a ver por acá como el prensa tela ojales y otros truquitos que te voy a decir por aquella red social así que vamos a ver este paso a paso que va a estar genial para este diseño o patrón la tela debe ser estrés como siempre se los he explicado hicimos uno por color mostaza ya en mi tutorial en mi canal de youtube un tutorial hicimos uno negro que es la tela doble vía tienen que ser telas estrés bengalines 3 acá estamos usando jean estrés debes comprar un metro y cuarto para talla s y m para la talla l y xl un metro y medio acá lo estoy sacando al ras porque tengo solo un metro así que bueno la faja la parte de arriba la voy a tener que sacar de otro pedazo de jean que tengo por allí vamos a colocar al doblez la tela y sacamos parte trasera y parte delantera se los estoy explicando así porque siempre me preguntan cómo colocar la parte del pantalón en la tela ya cortado fíjense también me preguntan cuánto debo dejar de costura puedes dejar de medio centímetro a un centímetro cuando son telas planas lo he explicado también cuando vamos a hacer panty en pijama como esta es la que se une como verlo puedes cortarlo al ras pero si es vamos a hacer el uniforme quirúrgico estas telas que son un poco más rudas más rígidas debes dejar un centímetro aproximadamente y así queda ya cortado nuestro leyes de jean vamos a unir ambas piezas es decir las partes traseras por el tiro y las piezas delanteras por el tiro enfrentamos derecho con derecho en la parte de los tiros antes de coser les voy a explicar algo debemos usar aguja lo que le dicen punta de oro es decir la punta de bola acá no la vamos a usar y debemos coser los jeans con un hilo que es para jean que es un poco más grueso yo como no lo tenía si se pueden dar cuenta con lo que dos hilos dos hilos del tono de que se usa para jean pero pase los dos hilos normalito como paso uno pase los dos y eso va a hacer que se vea más grueso vamos a pasar una remalladora para que no se deshilache y si no tienes remalladora un zig zag y cosemos a medio centímetro máximo un centímetro con costura regla así nos queda la parte del tiro como hacemos la pieza trasera hacemos la pieza delantera lanzamos la costura para uno de los lados y vamos a pasar una costura en todo el borde y una a medio centímetro para simular una costura de jean realizado la parte de adelante recuerden que este patrón trae para realizarle unos bolsillos que ya lo hice en los dos modelos ya ha subido en mi canal de youtube con el patrón de pantalón para dama sin cierre o sin cremallera pero no le voy a colocar bolsillo a este porque es un legis entonces que vamos a hacer vamos a unir las ambas partes del trasero y delantero si le quieres hacer una doble costura que se la voy a realizar tal cual como está acá para que quede más bonito debes unir primero los laterales para pasar con mayor comodidad la costura de los lados luego que cerramos los laterales vamos a pasar la doble costura igual como hicimos en los tiros vamos a lanzar la costura la unión hacia la parte de atrás que viene siendo esta vamos a hacer hacia la parte de atrás igual vamos a hacer una en la orilla y una a medio centímetro ya pasada la doble costura en los laterales vamos a cerrar y coser las entrepiernas igual debes pasar una remalladora por los orillos para esto evitar esto que se despilache la tela ya cerrado el legging o el pantalón procedemos a tomarle el contorno en este caso a mí me dio 85 centímetros en todo el contorno y vamos a cortar una tira al ancho de la tela de 85 y el ancho que tú quieras en este caso puede ser de 10 puede ser de 12 y lo vamos a dividir aquí está una línea lo vamos a dividir por la mitad aparte de eso vamos a dividirlo en cuatro partes iguales ve yo aquí es un piquete un piquete aquí otro piquete lo vamos a dividir en cuatro partes iguales aquí está el piquete y el otro pique bueno de la misma manera una elástica de cuatro o de cinco centímetros y la vamos a dividir en cuatro partes iguales también lo vamos a dividir que vamos a hacer ahora bueno vamos a colocar esta elástica por la mitad quiere te puedes ayudar con alfiler yo también a veces le paso una costura esté por acá para que no se me vaya a rodar y lo vas a fijar en es a la mitad y en el pique de esta manera y lo vas a fijar que vamos a hacer vamos a pasar una costura estirando esto en un zig zag vamos a me falta otro piquete aquí y aquí ya lo tenemos listo luego de fijar la faja vamos a pasar una costura recta que la elástica me quede derechita acá luego de cerrar vamos a pasar un pespunte un repisado lo vamos a hacer de esta manera lo pasamos para uno de los lados el doblez y pasamos una costura para sentado repisar luego de repisar o asentar vamos a hacer esto fíjense que acá no me quedó el zig zag quedó por dentro y acá lo hice del mismo color de la tela y no se ve entonces vamos a hacer esto así cada piquete fíjense que acá hay un piquete dice piquete arriba y piquete abajo bueno que vamos a hacer vamos a unir y vamos a pasar una costura una costura por todo el borde para llevarlo a al pantalón a la parte de la cintura y así nos queda la cinturilla ya la tenemos lista que vamos a hacer ahora fijarla a ley dejo por la parte de adentro el zig zag quizás ustedes no lo ven porque lo hice del mismo color entonces dejamos el zig zag por la parte de adentro es decir derecho con derecho voy a dejar la costura en la parte de atrás y como les dije yo lo había después que lo empareje quité los piquetes pero antes puse unos alfileres y cada alfiler va a ir en la parte de los laterales de todos modos recuerden que no deben estirar porque lo que va a estirar es la elástica ya que esto tiene el mismo contorno del pantalón por eso es prefiero ya cuando está listo tomarle el contorno de la cintura para hacer la cinturilla así nos queda ya la cinturilla vamos a pasar una remalladora por todo el contorno para luego repisar esta costura al pasarle ya la remalladora es el momento de colocarle la talla o la etiqueta y comenzamos por la parte de atrás vamos a pasar dos costuras una en la orilla aunque puedes pasarle una sola pero como ya venimos con este juego de pasarle dos para que parezca un jean de tienda bueno lo vamos a hacer así vamos a pasar dos costuras una y la otra medio centímetro y así terminamos ya nuestro nuestro legging tipo jean quedó perfecto que falta bueno falta el ruedo el ruedo es bueno que te lo miras antes de tomarlo y pasas una remalladora o doblas dos veces doblas uno doblas dos y así no tienes que pasar remalladora yo la pasé nada más para hacer un solo doblez así que bueno espero que te haya gustado este tutorial recuerda que es el patrón de pantalón sin cierre para dama puedes hacerlo pescador también así que bueno nos vemos en otro tutorial y y y y y y